Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Slich Piaxica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Parlamento Europeo aprueba resolución que pide sanciones contra funcionarios del Poder Judicial nicaragüense. Dictan prisión preventiva contra sacerdote Manuel Salvador García. COSEP se suma al llamado de familiares de presos políticos que piden abrir puentes de comunicación con el régimen de Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 9 de junio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide sancionar a 14 jueces y tres magistrados de apelación de Nicaragua, por considerarlo un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos, e instaron a las autoridades nacionales a liberar inmediatamente a los más de 180 presos políticos. La resolución, aprobada con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, señala que las sentencias judiciales ilegítimas confirman la deriva represiva del régimen de Daniel Ortega, con la patente connivencia del Poder Judicial, dirigida a silenciar a los opositores. Los eurodiputados también pidieron activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con la que podría suspender a Nicaragua en el Tratado Comercial. Solicitaron abrir una investigación formal sobre Daniel Ortega y su régimen a través de la Corte Penal Internacional. A su vez, lamentaron que la administración de Ortega no condene la invasión de Rusia en Ucrania. La impunidad se acumula en Nicaragua. Ya no basta con condenar con palabras la dictadura de Ortega. Debemos actuar con acciones concretas que aíslen al régimen y que manden un claro mensaje desde la Unión Europea de que estamos con Nicaragua, de que queremos acompañar al pueblo de Nicaragua en las defensas de sus libertades. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, fue llevado a audiencia preliminar el miércoles 8 de junio y dejado bajo prisión preventiva por presunta violencia física en concurso real de violencia psicológica en perjuicio de la ciudadana Marta Candelaria Rivas Hernández. Según la acusación, el sacerdote no había sido detenido. Sin embargo, fuentes revelaron a medios nacionales que el religioso fue trasladado con violencia a una cárcel el 1 de junio. El proceso está a cargo de la jueza María Graciela Monterrey Vélez, del juzgado Distrito Penal Adolescente de Granada, y tiene como testigo a la hija de la supuesta víctima. La Fiscalía también acreditó a policías para testificar en contra del sacerdote, indican medios, y pidió anticipar las pruebas del delito. El abogado Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, cuestionó en su cuenta en Twitter cómo llegó el expediente a las manos de una jueza de adolescente, y no en manos de la jueza de violencia de Granada, y si será una asignación política o nadie se quiso embarrar. El exvicecanciller José Palé cumplió este 9 de junio un año de privado en libertad, ahora bajo arresto domiciliario. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Zenit, denunció que el preso político de 69 años padece enfermedades crónicas que empeoraron tras su detención y, a pesar de estar en casa debido a su condición de salud, el opositor permanece aislado, incomunicado y con vigilancia permanente y sin acceso a la atención médica especializada. La organización demandó la libertad inmediata del exdiplomático y de los más de 180 presos políticos de Nicaragua. Este 9 de junio, la opositora y presa política Suchen Barahona cumplió un año más de vida. La presidenta de la organización Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, se encuentra encarcelada en el Nuevo Chipote, considerado un centro de torturas y condena a ocho años de cárcel por presunto menoscabo a la integridad nacional. Los voluntarios que integran la campaña por la libertad de los reos políticos denominada Se Humano, se sumó a los saludos que distintas organizaciones le dedicaron este día. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP anunció que acompaña en oración a sus directivos encarcelados por la dictadura. En un escueto comunicado, la patronal recordó a los empresarios presos políticos Michael Healy, Álvaro Barcas, José Adán Aguerri, Luis Rivas, Juan Lorenzo Holman y Juan Sebastián Chamorro, detenidos durante la cacería de dirigentes gremiales ejecutada desde junio de 2021. El COSEP aprovechó para respaldar el pronunciamiento de un grupo de familiares de presos políticos que piden dialogar con el régimen de Ortega para lograr la liberación de sus parientes. Esta es la segunda vez que la patronal se suma al llamado que hicieron los familiares de los reos en enero, pero a la fecha Ortega y sus funcionarios no se han pronunciado sobre la propuesta. El presidente ilegítimo Daniel Ortega autorizó la entrada de efectivos militares, naves y aeronaves de Rusia a partir del 1 de julio para ejercicios de adiestramiento y asistencia humanitaria. Mediante decreto presidencial se declara que el ingreso de las tropas es con fines de intercambio de beneficio mutuo, así como la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses a otras naciones. Ortega autorizó la entrada de miembros y equipos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Estados Unidos, México, Venezuela y Cuba. Una presentadora de televisión rusa causó controversia al declarar que es hora de que Rusia despliegue algo poderoso más cerca de una ciudad estadounidense, pero funcionarios de ese país aclararon que se trata de un ejercicio rutinario. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, agradeció a los eurodiputados por aprobar la resolución que busca sancionar a los jueces responsables de judicializar a los presos políticos. La organización opositora considera que este es un paso muy importante en la búsqueda de la justicia. Escuchemos a Ana Quirós, integrante del Consejo Político de la UNAP. La Unidad Nacional Azul y Blanco ha trabajado fuertemente para lograr esta resolución y agradecemos a quienes lo hicieron. Adicionalmente, queremos señalar que esta resolución da un paso adelante al solicitar la investigación por parte de la Corte Penal Internacional a estos jueces señalados y al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad. En la lista de los posibles sancionados se encuentran los jueces Nadia Camila Tardencilla, Ángel Giancarlos Fernández González, Juden Martín Quirós, Félix Ernesto Salmerón, Nancy Aguirre, Julissa Tapia y Karen Chavarría, así como los magistrados de apelaciones de Managua, Octavio Roxu Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís. Conversamos al respecto con la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo. Lo que está pasando en este momento es que la comunidad internacional está cobrando conciencia de que esta dictadura no entiende ni con llamamientos ni exhortaciones y que prácticamente todos estos cuatro años que la diplomacia y todo eso ha querido llegar a un entendimiento y hacer ceder al régimen para que no siga violentando los derechos humanos no ha tenido efecto. Entonces me parece que están trascendiendo ahora a pasar a otro tipo de medidas y primero el Poder Judicial ha sido pues una de las instituciones que ha estado súper señalada y a todo el mundo le consta que ha sido un instrumento que el régimen ha utilizado prácticamente para criminalizar a las personas disidentes, ¿verdad? O defensoras de derechos humanos son cosas muy diferentes. Y por otro lado, el hecho de hablar de que se hace necesario tener acceso a la justicia a la justicia universal es otro tema porque mientras se tenga un poder del Estado totalmente parcializado a favor de la familia dictatorial, pues en Nicaragua no habrá ninguna posibilidad de... ¿Estas canciones fracturan, van fracturando efectivamente al régimen de Ortega? Bueno, nosotros hemos visto en los discursos del régimen que lo que más reclama y todo es por esas medidas de presión que la comunidad internacional le ha puesto y que él mismo prácticamente cultiva para que la comunidad internacional tome ese tipo de medidas. Yo creo que contribuirá porque si apelamos no solo a la cuestión económica que se les limite para salir del país, que se les limite el acceso a visas, esto, lo otro, lo otro, pues yo creo que solo el hecho de ser señalado como personas colgadas en delitos y en violaciones a derechos humanos debería de ser un elemento que les llene de mucha vergüenza, ¿verdad? En primer lugar. Pero creo que la comunidad internacional va progresivamente tanteando una serie de medidas, pero ya porque ojalá se pudiera buscar el camino de que haya justicia universal, bueno, yo creo que son medidas realmente bastante fuertes. En esta justicia universal que usted mencionaba, nos referimos a la petición que hicieron de que se investigara a fondo a Ortega y a su régimen a través de la Corte Penal Internacional. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la posibilidad que aun cuando Nicaragua no es suscriptor de la Corte Penal Internacional, pero que se exploren todititas las posibilidades que existen para hacer esta investigación y tener acceso a la justicia internacional y si lo plantea el Parlamento Europeo es que hay posibilidades, ¿verdad? De encontrar eso también. También otra de las propuestas que lanzaban los eurodiputados es revisar la cláusula democrática del tratado comercial con la Unión Europea. Realmente, pues, la posición de Ortega está poniendo en riesgo tanto a su régimen como incluso al país, incluso a sus colaboradores que obtienen beneficio con este tratado comercial. Sí, yo creo que en este momento, por el éxodo de nicaragüenses al exilio político, da cuenta de que en realidad quien está obteniendo las ganancias tanto del tratado de libre comercio como del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, eso está quedando en pocas manos porque de no ser así lo veríamos en el bienestar colectivo, en el incremento del consumo, en la mejora del salario mínimo en Nicaragua y lo que estamos viendo es que eso más bien tiene un deterioro progresivo. Entonces, probablemente, pues, si se tomara una medida que tenga que ver con revisar la cláusula democrática, claro que estaría afectando ese grupo de empresas y todo, porque en Nicaragua todo el mundo tiene claro que casi todos los negocios están concentrados o en manos del régimen o en su grupo más cercano y cómplice. Y el que no está en ese grupo cercano es al que están extorsionando por la cantidad de impuestos que le están quitando, extorsionándoles con medidas de presión económica, con la falta de acceso, digamos, cuando se hacen las licitaciones públicas. Entonces, tienen un mecanismo de castigo a quienes no se alinean y de premio a sus cúpulas. Y yo creo que todo eso la comunidad internacional está teniendo conocimiento por día de acceso. ¿Cuál sería el proceso que continúa después de esta resolución? Bueno, yo me imagino que ahora que el Parlamento Europeo sacó la resolución, la tendrá que estudiar el Consejo Europeo, la tendrá que estudiar la Comisión Europea y las diferentes instancias que ellos tienen de gobernabilidad en la Unión Europea para pasar de una declaración política, que es lo que emite el Parlamento Europeo, para ver cómo eso se traduce en acciones concretas. Y ahí ya viene todo un proceso que sería ese siguiente paso a ser analizada por las instancias de gobierno. ¿Lo esperan a mediano plazo o corto plazo? Bueno, tenemos que recordar que la Unión Europea, por ser un ente que aglutina a tantos estados, creo que son como 36 estados diversos que componen la Unión Europea, pues esos procesos llevan un poco de tiempo. Y claro, pues que los nicaragüenses estamos cansados, desesperados, pero esos son un poco los tiempos que lleva la comunidad internacional y no podemos perder de vista también de que tienen, más bien para nosotros es bien llamativo y da cuenta de la capacidad de denuncia, de trabajo que se hace en el exilio, en la diáspora, que hacen las organizaciones de víctimas, lo que hace el periodismo independiente, que logramos tener todavía en agenda y que la comunidad internacional le esté poniendo atención a Nicaragua cuando la Unión Europea está teniéndose y sin problemas por la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces son ese espectro político amplio que también tenemos que tener en cuenta nosotros para medir los tiempos. Allá se han hablado acerca de las próximas sanciones al régimen de Ortega por parte de Estados Unidos, ¿estarían también enfocadas a contrafuercios? Bueno, hay que recordar que lo han dicho públicamente, que la comunidad internacional cada vez trabaja de una manera más coordinada, más alineada y sabemos que hay, digamos, una comunicación entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y entonces, como dicen, por la víspera se saque el día, pues entonces lo más probable es que también estos otros países vengan por ese mismo camino. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Las lluvias causadas por la onda tropical número 4 han dejado estragos en los departamentos de Rivas, Matagalpa, Managua y Jinotepe. Según denuncias ciudadanas a través de videos en las redes sociales, la población ha reportado daños en viviendas, calles y vías principales. Algunas personas señaladas de imprudentes grabaron el momento en el que Río Mazachapa, en el municipio de San Rafael del Sur, se desbordó. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que las lluvias continuarán con la entrada de las ondas tropicales 5 y 6. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.